Buenas noches a todos los invitados, apreciados maestros, maestras, gestores culturales, artistas, comunicadores y todos los presentes, reciban un cordial y afectuoso saludo. Hoy jueves 28 de octubre del año curso, nos hemos reunido en el marco del espacio Los Martes Musicales de la Universidad Santo Tomás para celebrar por sexto año consecutivo el mes del artista colombiano, conforme al decreto número 2425 del 29 de octubre de 1991 y, coyunturalmente, el Día del Compositor Colombiano, cuya fecha se celebró ayer viernes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su vigésima primera reunión celebrada en la ciudad de Belgrado, adoptó el 27 de octubre de 1980 la siguiente definición de artista. Se entiende por artista toda persona que crea o que participa por su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación. Son muchas y variadas las facetas en las cuales se puede desempeñar un artista. Nosotros contamos con dores especiales, se nos considera carismáticos y nuestra función siempre está destinada a la búsqueda de la verdad, del bien común, de lo útil y de lo bello. En Colombia, la condición del artista se encuentra aún sin definir. No obstante, nuestros derechos económicos, morales y sociales son reconocidos internacionalmente. En el país, sigue siendo odoria la ausencia de un estatuto legal que desde una perspectiva laboral, regule y proteja el ejercicio del arte como una actividad profesional digna. De alguna manera, los artistas colombianos hemos sido culpables por acción u omisión de permitir el actual modelo sociocultural que tristemente afrontamos. Las precarias condiciones sociales y laborales que padecemos han sido el resultado de años de incomunicación, de pasividad, de distanciamiento, de desarticulación y, lo más lamentable, apegados a nuestros propios egos. Infortunadamente, para una gran mayoría de la población colombiana, el oficio del arte no es considerado una profesión, sino una actividad inestable en cuanto a las condiciones laborales, el bienestar social, los riesgos profesionales, las pensiones y la salud. Por lo general, los artistas en Colombia tenemos un ingreso fluctuante e inadecuado. Nuestras oportunidades de trabajo son irregulares e impredecibles. Tenemos contratos laborales atípicos. En consecuencia, los artistas nacionales estamos en hora de unirnos en torno a una causa común, la organización del sector. Estamos en la obligación de diseñar estrategias que nos permitan acercarnos, reconocernos, integrarnos y organizarnos con el fin de participar en las negociaciones colectivas, los acuerdos, las concertaciones y tomas de decisiones a la hora de ejecutar las políticas públicas, así como también atender nuestros deberes y obligaciones. Es hora de dejar atrás la indiferencia, el letalgo, la desorganización y el ambiente confuso en que estamos inmersos. Y por el contrario, debemos emprender acciones conjuntas, velar por los recursos públicos destinados a la creación artística, exigir la financiación pública de las artes, defender la identidad cultural y la diversidad artística, organizar y fortalecer las distintas asociaciones, crear mecanismos de interrelación para comunicar información y interés sectorial, estrechar lazos de interrelación, estrechar lazos de cooperación y trabajar acumuladamente por el bien común. Ello, demanda sacrificio, compromiso, dedicación, tolerancia, respeto a las diferencias, voluntad, responsabilidad y sobre todo, sobre todo, lo más importante, ética profesional. Este año hemos considerado pertinente entregarle un certificado de reconocimiento a la trayectoria artística de 33 destacados maestros y maestras mayores de 50 años, presidentes en la capital de la República, entre quienes se destacan músicos, compositores, intérpretes, arreglistas, directores de orquesta, cantantes, investigadores, empresarios, gestores culturales, académicos, periodistas y aquellos afines al mundo musical. De igual modo, rendiremos un breve homenaje cóstumo con un fuerte aplauso durante un minuto para evocar la memoria de inolvidables artistas colombianos que nos abandonaron en el último año. Igualmente haremos votos por la pronta recuperación de los artistas colombianos que padecen quebrando de salud. Estimados maestros y maestras, este es un acto simbólico, sencillo, cariuroso y significativo, que hoy nos reúne. No es más que un reconocimiento y exaltación en vida al legado cultural y artístico que ustedes le han dejado al país. Es, en síntesis, un agradecimiento por toda su labor musical, por sus enseñanzas, por el aporte que contribuye a forjar una sociedad mejor y una oportunidad para compartir momentos raciales y estrechar lazos de amistad. Finalmente, les reitero mis agradecimientos por haber aceptado esta convocatoria y si ha estado la oportunidad para invitarlos una vez más a que asistan y participen de las actividades del Espacio de los Martes Musicales que llevan los 10 años, que se llevan a cabo usualmente cada 8 o cada 15 días en este claustro universitario. Reciban un fuerte abrazo y sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Somos el grupo Tamara, gaitas y tambores de la Universidad de Santo Tomás. Estamos muy agradecidos por la invitación que nos han extendido, como todos los años. Gracias a Mañe por la invitación. Una pequeña muestra de lo que hacemos acá en la universidad. Empezamos con un tema de Puyas San Jacintera, el indio. Vamos a orar las costas del Urabá antioqueño, la zona bullerenguera, en el Caribe colombiano, en Bolívar con María Navaja y Palenque, con las costas de Córdoba, con un bullerenquito y finalizaremos con un tema ribereño de tambora. Para que se lo disfruten, para que lo gocen, para que lo bailen. Nos acompañen con sus palmas. Gracias. 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 Gracias.